¡Oh, The Wild Dog! ¡Qué agresivas están las chicas hoy, eh! Tengo que leer este papel, yo no sé así, ¿no? ¡Llega al estudio del éxito! Éxito lo escribió con E-K-S-I-T-O, éxito. Mirá cómo escribió éxito la bestia. ¡El preferido de mi suegro! ¿Eh? ¿De qué suegros? ¿De los padres de Paula? ¡No se haga el bebo, Waldo! Va a volver a San José otro. ¡En New York encabezará los desfiles de Halloween! ¡Junto con las tinelis! ¿Con qué tinelis? ¡No se haga el bebo! Es el hombre ideal para ir de compras en Nueva York con las mujeres mientras sus esposos corren en la maratón... ¡Guarda, guarda! ¡En el mes de diciembre será el personal trainer de Paul! ¡Epa! ¡Cuidado con los personal trainer, Marcelo! ¡No se haga el que mira para otro lado, eh! ¡Echiló, Marcelo! ¡En noviembre inaugurarán una plaza con su nombre en las inmediaciones de Fuerte Apache! ¡No van a caer trompadas! ¡Sin duda alguna, es un honor para mí ser su amigo! ¡Jamás un honor para mí! ¡Fuertes esos aplausos y esos alaridos para recibir a... ¡Wild Dog! ¡No van a caer trompadas!